¡Buenas noches! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches. Dicen que tener un hijo es lo mejor que te puede pasar en la vida, ¿eh? Lo mejor que te puede pasar en la vida es que te vayas de compras el día sin IVA, seas el cliente número mil, te regalen un viaje a las anzones con todo incluido y te vuelvas pero sin la suegra. Eso es lo mejor que te puede pasar. ¿Qué? ¿Tenéis hijos, no? ¿Tenéis? ¿Ve qué? ¿Eh? Yo ya no. Ya no quiero más. Tengo uno, ¿eh? Pasó el periodo de prueba de 15 días. Luego dije, bueno, pues se está integrando en casa, ¿vale? Y a mí pues me gusta mucho verle ahí en sus cositas, jugando, en su guardería. Porque es que esto de imaginármelo aquí dentro y volver a ser el Vallenator... Quiero un bocadillo en un alizazo empatada. Y para el centro unos calamares sin compartir. Quiero un plácton... El plácton es dulce o salado. Quiero que es salado. Que quiero un plácton con aceite de oliva extra virgen. Que no pasa nada. Yo me llevo muy bien con mi hijo. Me encanta. Me han salido tan listo. ¿Cómo es de listo mi hijo? Mi Felipe. Se llama Felipe. Le puse ese nombre porque es un rey. Sí, sé que va a vivir de mí toda la vida. O sea, dije, pues Felipe, me encanta. Me lo llevo para mi casa. Y yo he salido listo. ¡Qué listo! Ya me han salido. Yo soy actriz. Y yo lo que hago es que repaso texto mientras juego con mi hijo. Y nada, yo qué sé. Vale que el último papel que hice fue de puta. Bueno, cosas que pasan cuando tienes estas piernas que es rubia. Me dieron ese papel. Pero bueno, nada. Yo practicando texto con mi hijo. Romperemos las fronteras jamamadas. Me gusta, me gusta, sí, me gusta. Me miran los ojos y me dicen puta. ¡Qué listo mi Felipe! ¡Qué listo que es mi niño! ¡Pero cómo estás listo! Me vuelve a mirar a los ojos y me dice puta. No, me empecé a agobiar, señora. Me empecé a agobiar porque dije, vale, llámame Julieta. Llámame Rosaura. No sé, que hago también papeles clásicos. Pues me vuelve a mirar a los ojos y me dice puta. Y yo ya me agobie del todo. Llámame a mi marido y yo. Pero cariño, ¿qué ha pasado? Si yo le he dado la teta a los seis meses. He ido a clases de crianza. Lo he dado todo lo que está pasando. Y me dicen, Pilu, te está diciendo chula. Gracias.